Con el compromiso de consolidar un servicio profesional de carrera que esté a la altura de las exigencias del pueblo, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, realizó la presentación de la Academia de la Transformación, la cual garantizará la profesionalización de quienes desempeñen un cargo público en el Ejecutivo Estatal. Con este esfuerzo damos respuesta a la expectativa que tiene la gente en esta Administración, pues hay un gran equipo con convicción de servicio, puntualizó Menchaca Salazar al exhortar a las y los servidores públicos a hacer uso de estos mecanismos que les permitirán contar con herramientas de actualización y capacitación profesional. Yo sé que el trabajo es muy intenso, pero siempre habrá oportunidad para poder acceder a este instrumento, para abonar a la satisfacción personal, además de que les ayudará a enfrentar los nuevos retos, yo les invito a aprovechar y disfrutar esta posibilidad, enfatizó. Durante su intervención, el secretario del despacho del gobernador, Alejandro Velázquez Mendoza, recalcó que la Academia de la Transformación representa un antes y un después en la Administración Pública de Hidalgo, pues se terminará con la improvisación y con el botín político que representó el servicio público en la entidad. La Academia de la Transformación representa la oportunidad de diseñar y evaluar programas de actualización para que las y los funcionarios cuenten con mejores herramientas y así garantizar el derecho de la ciudadanía a una buena administración pública, en donde se establezcan y evalúen las acciones gubernamentales con estricto apego a los preceptos de transparencia, aseveró. Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Natividad Castrejón Valdés, declaró que la Academia de la Transformación representa un proyecto educativo enfocado en las y los funcionarios públicos, por lo que contará con dos diplomados, dos maestrías y una licenciatura. Este proyecto responde a la vocación de que solo a través de la educación lograremos la transformación del Estado, indicó. El titular de la Oficialía Mayor, Orlando Ángeles Pérez, resaltó que el Gobierno de la Transformación implementa estrategias destinadas a cambiar el sistema burocrático. El pueblo de Hidalgo exige que las y los funcionarios públicos cuenten con las herramientas necesarias para dar cumplimiento a sus demandas. Estas acciones nos permitirán recuperar la confianza en la ciudadanía, destacó. En octubre del año pasado, el gobernador me compartió su inquietud de generar un espacio de profesionalización del servicio público, explicó el secretario de Contraloría, Álvaro Vardales Ramírez. Añadió que los cursos que se impartirán en un primer momento se encuentran enfocados en el reforzamiento de mecanismos de transparencia y combate a la corrupción. El objetivo es la transformación del servicio público con un sentido de responsabilidad y pertenencia, manifestó. Ana Elisa López Santillán, rectora de la Universidad Digital del Estado de Hidalgo, aseguró que esta institución oferta un amplio catálogo de programas de educación superior. Hemos tenido registro de estudiantes provenientes de 83 de los 84 municipios hidalguenses, otorgando 114 títulos digitales y tenemos estudiantes desde los 18 hasta los 65 años, para garantizar el acceso a la educación de todos los sectores y esta institución está lista para coadyuvar a que Hidalgo sea una potencia. Al concluir la presentación, el mandatario estatal recordó que la transformación requiere de mayores esfuerzos, a fin de mejorar la administración pública en beneficio de las y los hidalguenses. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.